No creo que a la gente les guste una persona así. O la gente así para que sean ganadores o queden en la final. O sea, Maripini ha hecho muchas cosas negativas. O sea, puro negativo. ¿Qué positiva? Nada. El día de hoy, en la Casa de los Somosos, Lupillo Rivera habla acerca de la situación de Maripini, Romé. Y bueno, él menciona que ha encontrado que mucha gente de esta casa es mal agradecida. Se sorprende por todo el apoyo que él les da. Y luego cómo se les voltean. Y que ya la vio con tierra y con agua. Cómo lo ha hecho tanto todo tierra como ahora Gerardín y Alana. Por lo cual menciona Lupillo Rivera que, bueno, una persona como Maripini no cree que le esté gustando al público. Que de hecho no entiende el por qué una persona como ella debería de llegar a la final. Si solamente cosas negativas ha hecho en esta casa. Y Lupillo le pregunta, ¿qué positivo ha hecho Maripini? Y bueno, como puedes ver, Aleska menciona que eso es comprar conciencia porque Maripini no ha hecho nada positivo en esta casa. Por lo cual menciona a Aleska que el otro día se le puso brava a Maripini porque le dijo, yo te regalé un vestido y vienes y te me posicionas. Y que eso estuvo mal de Aleska. Y me dijo Aleska, no. Yo me posicioné porque ella hace las cosas mal. Y Lupillo dice que, pues ya no le va a estar dando apoyo como tal a personas malagradecidas. A Alana y Gerardín. Y Aleska le dice que sí, que solamente se enfoque en las personas que le está dando apoyo. Como puedes ver, Aleska quiere comprar un lugar más allá de la final. A lo que voy es que no quiere quedar en top 7. Quiere un top 5, un top 3. Incluso hasta ella pensaba que podía quedar ganadora. Por lo cual Lupillo menciona que Romé no merece ganar ni Maripini. Bueno, vamos a ver cómo se le sale el tiro por la culata a Lupillo. Porque ya dijo, no, ellos no merecen ganar. Así que de mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Chau.